Hace 5 años siempre decía al iniciar un video que el viaje pronto terminaría, pero en este punto cada vez logro convencerme más. La isla futurista se está convirtiendo en el escenario perfecto para revelar todo acerca de ese siglo perdido. Pero como no quiero incluir spoilers, vamos a hablar de un tema no menos importante, el paradero actual de los enemigos que ha derrotado Luffy en su camino. Además comentar un poco los objetivos que tienen. El joven capitán se ha caracterizado por no quitarle la vida a sus adversarios. En el mundo perder se traduce en lo peor, ya que significa que tu voluntad fue pisoteada y no tienes el suficiente poder como para conseguir tus sueños. Pero en este mundo sigue habiendo oportunidades, por lo que el final solo ocurre cuando alguien se rinde. Los piratas son personas libres y soñadoras, van en busca de tesoros y aventuras. Es nostálgico recordar como inició todo, ya que Luffy se embarcó en una pequeña barca sin saber lo que le esperaría. Solo estaba enfocado en llegar al Grand Line con una tripulación poderosa. Esto hace paralelismo con el inicio de la aventura de Roger, quien le pidió a un completo desconocido que lo acompañara a voltear el mundo. Este tipo aceptó ya que no tenía donde vivir porque su casa había sido quemada y solo le quedaba su barco. A veces las mejores cosas ocurren sin planearse, pero así es la vida. Está llena de situaciones que se nos presentan sin avisar. Goldie y Roger dio inicio a todo esto. El legendario tesoro llenó de valor a muchos corazones. La gran era de la piratería provocó que todos lucharan por sus sueños sin tener por seguro que lo lograrían. A veces necesitamos más altos de fe, porque estas cosas a fin de cuentas son las que nos harán sobresalir de los demás. Hoy quiero hablar de los paraderos actuales de los villanos que ha derrotado Luffy. Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto. Te pido algo de todo corazón, suscríbete y no olvides activar la campanita. Es curioso como Oda tiene un plan para todos. O bueno, para la gran mayoría. A pesar de haber pasado tantos años, los personajes que conocimos al principio de la aventura aún tienen mucha relevancia. Te recomiendo que mires el video hasta el final, sin duda será muy interesante. Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación. Sin más que decir, empecemos con el video. La primera villana que Luffy enfrentó fue Masa de Hierbalvida. Esta gorda recibió un solo golpe con el que sería derrotada y mandada a volar. Consume una habilidad muy curiosa que incluso cambia su apariencia por completo. Esta pirata se alió con Baggy para vengarse del joven capitán, por lo que lo persiguieron por todo el Grand Line. El payaso estrella terminó siendo encarcelado en Impel Down, lo que provocó que Alvida dirigiera su tripulación en su ausencia. Lo cierto es que Baggy volvió y ahora debido a su participación en Impel Down y la guerra de la cumbre, se convirtió en Shichibukai. Pero este no será el final de todo. Actualmente Alvida es comandante de la tripulación de un Yonkou. Además de estar dentro de Cross Guild, una organización que tuvo el suficiente valor de colocarle recompensas a los altos mandos de la marina. Puede que Alvida termine alcanzando la última isla con los piratas de Baggy. El payaso estrella fue aprendiz en el barco de Rey de los Piratas. Lastimosamente las cosas no salieron bien para él al principio, pero nunca se rindió y actualmente es uno de los cuatro emperadores. Además de ser el presidente de Cross Guild. Ciertamente todo es una pantalla, pero el payaso tuvo el suficiente valor de anunciar que iba a reclamar el One Piece. Lo mencioné en la intro. Me gusta como Ichiroda no se olvida del inicio del viaje, dándole desarrollo a una gran cantidad de piratas que Luffy se topó al inicio de la aventura. Lo más curioso es que Baggy es uno de los mayores candidatos en One Piece, ya que tiene un completo ejército a su disposición. Además de contar con dos completos monstruos que pueden derribar grandes tripulaciones por sí solos. Baggy también heredó la voluntad de su antiguo capitán. Ya sea suerte o el mero destino se encuentra en lo más alto. Arlón para muchos es el villano definitivo del arco de Romance Down. Sin embargo conocimos grandes villanos memorables como el capitán Curi Don Crick. Muy bien Arlón se fue de la isla Gyojin y llegó al Est Blue para dañar a los humanos. Sin duda les tiene un gran resentimiento por todo el daño que han hecho a los Gyojin. Luego de la derrota de su tripulación serán encarcelados por la Marina. Es impresionante que no haya sido llevado a Impel Down, tomando en cuenta todo el daño que hizo y el poder que tiene. Fácilmente podría haberse encontrado en el nivel 5, solo que por alguna razón no lo enviaron a la presión de máxima seguridad. Puede que esté preso en alguna base de la Marina. Arlón puede escaparse sin complicaciones, pero en este punto no creo que vuelva a tener participación. Le hizo mucho daño a los aldeanos de la Villa Kokoyashi. Sobre todo a Nami quien quedó marcada para toda su vida. Probablemente esté encerrado en alguna base cercana en el Est Blue. Claramente este no es un villano, pero siempre me llamó la atención la participación de Smoker. El actual vicealmirante persiguió a Luffy por todo el Grand Line. Ya que no dejaba escapar ninguna presa en Lockdown. Lastimosamente luego del Time Skip todos tuvieron power-ups más que decentes. Por su parte Smoker no mejoró por lo que se terminó quedando atrás. Luego de Pan Hazard se dirigió a la base del G5 con Tashigi. Sitio donde reside actualmente. El tratamiento sobre el agigantamiento de los niños está funcionando. Siendo algo muy positivo. Sin embargo hay algo que Uda creo que pasó por alto. Hablo sobre las smileys en Wano. Los hombros de paja se marcharon y nunca hablaron acerca de buscar una cura. Ese es un problema que aún está latente. Ya volviendo a la idea espero que el vicealmirante vuelva. Smoker posee un postulado de justicia muy parecido al antiguo almirante Aokiji. Ser derrotado no representa tanto si aún te levantas. En esta historia se existen las segundas oportunidades. Ya que a pesar de caer todo cobra sentido cuando aún trabajas por lo que quieres. Sir Crocodile es uno de los villanos más memorables de esta obra. Luego de encontrarse en un paradero desconocido del nuevo mundo apareció para volcar los mares. Formó una alianza con Mihawk que condujo a que Baggy ascendiera como emperador. Actualmente Crocodile se encuentra como un comandante de un Yonkou pero más importante como el genio detrás del gremio cruzado. Una organización con el suficiente poder como para crear su propio sistema de recompensas. Más allá de esto el futuro que tiene este villano es prometedor. Ya que se encuentra en la recta final y la tripulación a la que pertenece es una clara candidata a ser la que conquiste los mares. Me alegro mucho de que Oda no se haya olvidado de él. Enel fue un villano que terminó decepcionando por su exceso de confianza. Luffy terminó siendo su enemigo natural y lo venció en una batalla legendaria por lo que el antiguo dios decidió marcharse del lugar. Actualmente se encuentra en la luna y es el líder de un ejército de autómatas. Birke es una ciudad avanzada que se encuentra en la luna. Me pareció muy interesante que Enel lograra llegar a su destino a bordo del Maxim. Aún no descarto que termina apareciendo de nuevo ya que por su nivel y la relevancia que tiene la luna puede que sepamos muchas cosas más. Muchos teorizaban sobre el regreso de Enel y que probablemente iba a terminar siendo un comandante de un Yonkou de alguna tripulación. Una cosa importante es que los autómatas provienen de la isla Karakuri, sitio que vio nacer al genio científico Vegapunk. Toda esta información fue sacada de una mini historia. Puede que no supieras nada de Enel. Los agentes del CP9 le complicaron mucho las cosas a los hombres de paja. Estos maestros del Rokushiki estaban un escalón por encima. Sin embargo la banda de Luffy logró superarlos y ganar esa batalla. Rob Luch, el más poderoso de ellos, terminó en coma. Pero sus compañeros no lo abandonaron. Luego de recuperarse escaparon del gobierno quienes querían eliminarlos. Pero en la actualidad todo es distinto. Ahora todos los miembros del CP9 pertenecen al CP0, la rama que está bajo órdenes directas del Gorosei. Luchi fue a Head para silenciar a Vegapunk. Pero ya sea casualidad o mera obra del destino se encontró al Yonkou Luffy. Esta vez sería completamente humillado ya que el joven capitán lo supera por mucho. Una cosa importante que mencionar es que Luchi mejoró enormemente sus habilidades. Sin embargo eso pareció no ser suficiente. Ahora Luffy está en un punto casi incomparable. Diego Moria fue un pirata sobresaliente con mucha proyección. Pero un golpe de realidad le hizo cambiar su perspectiva del mundo por completo. En el país de Wano su tripulación fue masacrada por los piratas bestias. Quedando así como el único sobreviviente. Por lo que decidió quedarse en el Grand Line a bordo de Trill el Bar. Luego de su derrota por Luffy el gobierno quiso esconder todo ya que no les convenía. Algo que terminó siendo imposible. Moria participó en la guerra de la cumbre pero al finalizar su compañero de Flamingo iba a eliminarlo. Esto fue una orden de los altos mandos del gobierno. Consideraron que no lo necesitaban por eso querían deshacerse de él. Moria logró escapar y volvimos a verlo en la isla de los piratas Hashinosu. Terminaría siendo encarcelado por los piratas de Kurohige. Pero en el reciente incidente donde estuvo involucrado Garp. Supimos que Perona lo estaba buscando. Puede que Moria termine uniéndose a alguna tripulación de un Yonkou actual. Creo que entraría de maravilla en el gremio cruzado. Tengo que incluir al almirante Kizaru si no está lista no tendría validez. Sería la pesadilla más grande que los supernovas vivieron. Sabondi se terminó convirtiendo en un caos con la llegada de Kizaru. Esto fue provocado porque golpearon a un dragón celestial. Lo cierto es que el almirante arrinconó a los hombros de paja. Kuma terminó salvándolos enviándolos a distintas islas. Este trauma Luffy lo llevó durante mucho tiempo. Entender que no son invencibles y que todo puede terminar de un momento a otro. Kizaru siguió su trabajo dentro de la marina e incluso quiso ir a Wano. Ahora llegó a la isla futurista para eliminar por sí mismo a Vegapunk. Lo impresionante es que ahora Luffy está un escalón por encima. El almirante terminó perdiendo en varias ocasiones. Algo que es coherente porque ya Luffy es un Yonkou. Aún no sabemos qué papel desempeñará Kizaru luego de T-Head. Aunque está sonando mucho que termine dándole la espalda al gobierno. El almirante mencionó que era mejor detener a los hombros de paja mientras podían hacerlo. Algo que terminó siendo más que cierto. El nuevo mundo es el mar de los más fuertes. La única forma de navegar es con la protección de un Yonkou o el gobierno. La primera aventura fue en la isla Gyojin. Un sitio muy importante porque su historia está relacionada directamente con muchos secretos del mundo. El villano en esta ocasión fue Howdy Jones. Un tipo que la verdad terminó decepcionando. Era muy débil y no tenía la voluntad para luchar. Esto no me gustó ya que veníamos de grandes villanos antes del time skip. El paradero actual de Howdy es desconocido. Pero sabemos que fue encarcelado. Puede que se encuentre en una prisión de la isla Gyojin. Este villano tiene un resentimiento muy grande hacia los humanos. Le disparó a la reina Tohime solo porque quería que ambas especies vivieran en armonía. Es una realidad que hay personas que solo quieren ver arder el mundo. Ser un villano le quedó muy grande a Howdy. El científico Cesar Claw es una mente malvada que experimentaba con niños. Quería replicar a los gigantes solo que aún estaba trabajando en ello. Los sombreros de paz llegaron a Panházar y formaron una alianza con los piratas Hearth. Ahora el objetivo era capturar a Cesar y negociar con él. Este plan salió de maravilla. Solo que dos flamingos los terminó engañando. Muy bien el paradero actual de Cesar es el reino Yerma. Luego del escape de Whole Cake el científico se fue con su antiguo compañero George. Cesar tendrá protagonismo en el rescate de los hermanos de Sanji. No sabrá decir con exactitud si tendrá participación más adelante. Aunque todo depende de cómo se planteen las cosas. El Yerma está un poco alejado del centro de atención. Puede que Cesar decide acompañarlos por más tiempo y trabajar para ellos. Don Quijote de Flamingo para muchos es el mejor villano de la obra. Por su increíble determinación y el hecho de que no le tiembla el pulso ante nadie. Su derrota a manos de Luffy estremeció al nuevo mundo. Duffy tenía muchos negocios en el inframundo y era el principal proveedor del ejército de Kaido. Fujitor ha decidido encarcelar a este villano y mientras lo escoltaba a los piratas bestias tuvieron la osadia de atacarlos. Dos flamingos se encuentran en el nivel 6 de Impel Down. Es muy importante aclarar que este antiguo noble sabe acerca del tesoro de la Tierra Santa. Tengo demasiadas ganas que termine saliendo y se una al gremio cruzado. Este villano le tiene mucho resentimiento a los dragones celestiales. Sería épico que participara en todo lo que está aconteciendo. El nivel 6 de Impel Down es un sitio donde colocaban criminales con crímenes tan atroces que son borrados de la historia. Pero el hecho de que conozca los secretos del gobierno hace que sea aún más peligroso para ellos. La incursión a Whole Cake fue una completa locura. Entrar en el territorio de un Junko y salir vivo es una hazaña. En el bosque de tentación se desató la pelea entre Cracker y Luffy. El general Dulce estaba muy por encima pero le encontraron una debilidad y terminó perdiendo por eso. Incluso quedó inconsciente luego de la pelea. Su paradero actual sigue siendo Whole Cake. Lo supimos cuando los piratas de Kurohige llegaron para capturar a Pudín. Cracker quiso intervenir pero fue congelado por el antiguo almirante. Sin duda estaba muy lejos de poder plantarle cara a Okiji. Al parecer no le quitó la vida porque solo lo congeló. Kusan no parece ser una mala persona. Pero está claro que tiene un objetivo en mente por el que se unió a Kurohige. Más allá de esto puede que esté trabajando como un agente. Esto tendría más sentido porque le dijo a Smoker que seguía siendo el mismo. La recta final está muy interesante. Quiero hablar ahora sobre el primogénito de Ling Ling, Charlotte Katakuri. Este genio sobresaliente sería el dolor de cabeza más grande de los sombreros de paja en su visita a Whole Cake. Lastimosamente terminó siendo derrotado pero eso es debatible ya que todos entendimos que dejó marchar a Luffy. Ahora bien Katakuri se quedó recuperándose de sus heridas y fue con el grupo que viajó a Wano. La última vez que lo vimos fue intentando detener al Yerma 66 pero fue neutralizado por el gas de Caesar. Ahora bien existe la posibilidad de que el hijo prodigio se encargue de dirigir a los piratas de Big Mom. Además no creo que se quede de brazos cruzados al saber que tiene a Pudín. Todavía no está claro el estado de Big Mom por lo que no podemos terminar de sacar conclusiones. Katakuri aún sigue en Whole Cake. Ahora quiero hablar del último gran villano que enfrentó el joven capitán Kaido de las Bestias. Tendrá el título de la criatura más poderosa del mundo. Esto respaldado por su increíble resistencia y capacidades exageradas. En Onigashima luchó contra numerosos grupos y a pesar de eso llevaba a la isla cargada. Todo llegaría a su fin con el despertar de Luffy. La profecía de que Joy Boy lo derrotaría se cumplió. Ahora bien el paradero actual de Kaido es desconocido. Sabemos que ingresó en una cámara de magma pero no tenemos claro si sobrevivió. Conociendo a Ode y tomando en cuenta la dureza de Kaido puede que aún se encuentre con vida. Pero lastimosamente ya no tiene por qué vivir. Le arrebataron lo más importante sus sueños. Perder no es lo peor que te podría pasar. Pero Kaido perdió absolutamente todo. Se puede comenzar de nuevo pero nunca será igual. Existe la posibilidad de que tanto Kaido y Big Mom vuelvan a aparecer. Bueno, eso creo. Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios. Déjame un buen like ya que me vas a subir más videos de One Piece. Suscríbete para no perderte mis próximos videos. Gracias por llegar hasta esta parte. Soy Miguel de Vicente. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Chau.